¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Aquí con un tutorial fácil, rápido y sin tanto rollo. La pregunta es, ¿quiénes ocupan una tarjeta gráfica? Y la respuesta es muy básica. Quienes no lo ocupan son peces de hogar y peces para trabajo que no van a ser cosas muy pesadas, como diseños gráficos en 3D y eso. Simplemente mandas correos, miras el internet, miras videos de YouTube, juegos muy sencillos, no lo ocupas. ¿Qué pasa si compras una tarjeta gráfica y no haces nada pesado? No vas a notar ninguna diferencia alguna, simplemente vas a tirar tu dinero. Ahora, ¿quiénes sí lo ocupan? Son los diseñadores gráficos en 3D, los editores de video y los gamers extreme. Eso sí, es importante que tenga una tarjeta gráfica, si no, su computadora se va a poner más lenta que la fregada. Ahora, los gamers lo ocupan porque quieren que el juego se vea completamente claro y puedan visualizar todo muy suave, que se vea todo parejo. Eso importa porque los cuadros por segundo que corre el video, es importante que estén arriba de 30 cuadros por segundo. Si están abajo de 30 cuadros, van a notar que el juego se va pausando, se brinca. Entonces, eso no queremos. En cuestión de renderizar diseños gráficos en 3D, va a influir mucho el tiempo el cual tarda para renderizar. Puede irse desde la mitad hasta un 70% menos de lo tardado para renderizar un diseño gráfico. Y el mismo caso es para los diseñadores de películas como es el mío. Hablando de un video de 30 minutos de grabación, puede tardar hasta una hora y media, hasta 3 horas, 4 horas, si no le metes una tarjeta gráfica. Ahora, con una tarjeta gráfica eso se baja drásticamente a 20 minutos de renderización para estar listo ya para subir al internet. Entonces, es importante tener una tarjeta gráfica buena. Unos tips muy básicos para comprar una tarjeta gráfica es basarse en la memoria que tiene la tarjeta. ¿Por qué? Con esto vamos a ver qué nivel de tecnología y qué tal actualizada está la tarjeta gráfica. Esta es la GDDR5. Existe la 1, 2, 3 y 4 y 5 que es lo más nuevo que hay ahorita. Yo recomiendo que compren a partir de la DDR3. A partir de la DDR3 es una tarjeta gráfica básica. Les va a salir aproximadamente unos 60, 80 dólares. Dependiendo también cuántos gigabytes tenga la tarjeta. Y aproximadamente ahorita, hablando de a finales de 2014, una GDDR5 está aproximadamente entre 120 dólares y hasta los 1,000, 1,500 dólares una tarjeta gráfica. Esta que tengo aquí, que compré, es la que más aconsejo porque está dentro del rango del precio que yo lo ocupaba. Esta es una tarjeta de 2 gigabytes, GDDR5. Esta tarjeta gráfica es para cualquier juego ahorita en la actualidad. No se ocupa más. Si la quieren ver, esta es la GTX 750. Ya existen más nuevas, está la 760, está la 890, la 990. Pero esas sí ya se brincan a 500 dólares, 600 dólares. Esta es la que mejor, es la mejor tarjeta por el mejor precio. Esta me salió en 150 dólares. Y es la que le voy a instalar a mi PC, porque yo ocupo renderizar videos, pero sí con lo que estoy grabando ahorita. No quiero que se esté tardando la computadora, ni que se esté calentando mi PC. Entonces, este fue mi tutorial. Ahí, fácil, rápido y sin tanto rollo. Para que sepan si lo ocupan o no. Recuerden, si no hacen nada pesado, no lo ocupan. No gasten dinero. O si quieren, comprense una tarjeta gráfica de 30, 50 dólares, que va a ser mucho mejor que lo que tiene el PC ya instalado actualmente. Bueno, agradezco mucho que hayan visto mi video. Si les gustó, denle un like. Si no les gustó, denle un dislike. Y si tienen un comentario constructivo, aquí déjenmelo abajo. Bueno, gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.